Pues nosotros las mujeres de San Luis Potosí nos sentimos indignadas ante la falta de respuesta por parte de las autoridades federales y estatales en el tema de los feminicidios. No es posible que nos encontremos que en esta semana se han descubierto el cuerpo de dos mujeres asesinadas y pues obviamente la situación del violador que es serial que se acaba de detener ahí en Villa de Zaragoza, pero que son situaciones que no deberían de estar prevaleciendo aquí en San Luis Potosí. Yo como potosina me siento indignada y como legisladora pues obviamente todavía mayor, con una mayor responsabilidad y una mayor exigencia hacia las autoridades. La Secretaría de Gobernación ya lo ha emitido en algunos otros estados, no sé por qué a San Luis Potosí nos están haciendo a un lado cuando ya hay otras declaratorias en otros estados, en otros municipios y pues aquí en San Luis Potosí está detenida.